Asambleísta Soledad Buendía Es una ley importantísima para el desarrollo del Ecuador, de este país Y aquí yo quiero resaltar el trabajo que ha realizado la Comisión Este es un proyecto de ley, un informe que se lo he hecho en el territorio Hemos recorrido varias de las provincias del país Hemos estado en Santo Domingo, hemos estado en El Oro, hemos estado en Esmeraldas En esta misma sede de la Asamblea hemos recibido a varios actores A representantes de los gobiernos autónomos descentralizados Al CONADIS, al CONELEC, del Ejecutivo, varios de los ministros de Estado Varias de las autoridades relacionadas al sector Representantes de los cuerpos de bomberos, técnicos, científicos, especialistas en la materia Han contribuido con sus observaciones, con sus propuestas, con sus criterios Para construir una ley potente, una ley que nos permita un desarrollo integral en el sector La Comisión además visitó el SENACE, como bien lo mencionaba el presidente Juan Carlos Casinelli Y también el proyecto Toachi Pilatón Todas estas acciones permitieron constituir un proyecto de ley que consta de 87 artículos Tres disposiciones generales, 13 disposiciones transitorias, derogatorias y finales Este es un proyecto de ley que prioriza la electrificación rural Establece la responsabilidad y la rectoría del Estado Y garantiza la prestación del servicio público de energía eléctrica Determinando la estructura del sector eléctrico en función de la eficiencia Y de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Creo que este proyecto de ley es un proyecto de ley muy positivo Qué pena que algunos asambleístas no han podido leer la ley en su integralidad Y quizás no han podido analizar de manera adecuada algunos de los articulados Sobre todo relacionados con el tema de las tarifas de la facturación Como habían comentado hace un momento en este pleno Señalando que es el ministro el que va a poder amanecer trasnochado quizás Y cambiar las tarifas Y quizás sea manejado como en el pasado Como quizás en alguna hacienda bananera Nada más distante de la realidad Al pasado el pueblo ecuatoriano no quiere volver Y no volverá Aquí tenemos 100 curules El pueblo ecuatoriano tiene 100 voces que siempre se levantarán En defensa de sus intereses y sus derechos Y por ello me permito decirles El artículo 54 Que habla de las tarifas Señala que el ARCONEL Dentro del primer semestre de cada año Determinará los costos de generación, transmisión, distribución y comercialización El ARCONEL Previo estudio correspondiente Podrá fijar tarifas que promuevan e incentiven el desarrollo de la industria básica Considerando para el efecto de la utilización de energías renovables No será el ministro dueño de absolutamente nada Es el pueblo ecuatoriano Quien es dueño de nuestros recursos Y de esa manera se manejan de forma responsable Es el directorio del ARCONEL Quien a través de establecer estudios técnicos Fijará las tarifas Así es Como lo señala en cumplimiento a la ley Y a la constitución de la república Que claramente señala en su artículo 66 En el numeral 25 Como deberán establecerse estas tarifas Quiero además, señora presidenta y señores legisladores Señalar el agradecimiento a los miembros de la comisión Y a su presidente Por haber acatado una observación Y eliminado el apartado de disposiciones reformatorias Que sugerían una reforma al artículo 79 De la ley orgánica de discapacidades Tanto al segundo párrafo, numeral 5 Como al numeral 2 Ambos concernientes a la rebaja del pago de servicios básicos Por parte de las personas con discapacidad Respetando nuestra constitución de la república El artículo 35 de la misma Donde las personas con discapacidad Constituyen parte de grupos de atención prioritaria Determinados por nuestro ordenamiento jurídico Y el artículo 11, numeral 8 De la misma carta magna Que establece que será inconstitucional Menoscavar, anular injustificadamente los derechos Este gobierno, esta revolución ciudadana Es la revolución de las discapacidades Nuestras políticas públicas, nuestras leyes Van encaminadas a ella Y por eso nuestra coherencia En base a esta observación acatada por la comisión Se mantienen además los beneficios para la tercera edad Y para los afectados por el volcán Tunguragua Con el fin de mejorar el texto propuesto Esta mañana en el Pleno de la Asamblea Nacional Me permito presentar las siguientes observaciones Que ojalá sean acogidas por el presidente de la comisión Con relación al soterramiento Establecer mediante resolución del directorio Y previa solicitud debidamente sustentada De las empresas eléctricas de distribución Contribuciones especiales de mejora A los consumidores o usuarios finales Del servicio de la determinada zona geográfica Por obras relacionadas con los sistemas De distribución eléctrica Y de alumbrado público de dicha zona Que no consten en el plan maestro de electricidad Y que beneficien a dichos consumidores O usuarios finales del servicio Para el efecto, las empresas eléctricas Que ejecuten las obras Establecerán las zonas de influencia de la obra Estando los propietarios del inmueble De dichas zonas Obligados al pago de la contribución especial El valor de las obras ejecutadas Será dividido a prorata Entre los propietarios de inmuebles ubicados En la zona de influencia de la obra Y podrá ser cobrado en las facturas O planillas de servicio eléctrico Hasta en 60 meses También, señor presidente En la disposición transitoria octava Solicito este cambio Del Consejo Nacional de Electricidad Con ELEC Las servidoras y servidores actualmente Laboran en el Consejo Nacional de Electricidad Con ELEC Previo proceso de selección Pasarán a prestar sus servicios En la agencia de regulación y control Estamos planteando Que sea cambiada la palabra previo Por la palabra mediante Garantizando así el gozo y reconocimiento De los derechos laborales Y la estabilidad laboral Vigente promulgándose en esta ley De igual manera En el tema que hace extensivo Al Senase Y para finalizar, señor presidente La disposición transitoria octava Inciso sexto Los servidores públicos del CONELEC Que venían cumpliendo funciones En temas relacionados Con las atribuciones Que permanecían en el CONELEC Y que en virtud del presente ley Pasan al Ministerio de Electricidad Y Energía Renovable Pasarán mediante traslado Y no traspaso administrativo Ya que se trata de un acto administrativo Entre dos entidades Estas mis observaciones Esperamos sean acogidas Y realmente saludamos El debate y la aprobación De este proyecto de ley En el seno de la Asamblea Nacional Muchas gracias